Que no sabes qué hacer con una pierna de cordero que tienes por ahí, que dices, uy, es que esto es muy seco y tal. Pues mira, aquí tienes lo que puedes hacer. Y no te voy a decir nada, echa un vistazo al vídeo y lo disfrutas. ¿Qué tienes que hacer? Darme like si te gusta el vídeo, hacer comentarios. Sean buenos o malos, a mí me da igual, necesito conocer tu opinión. Y te apuntas al canal, te suscribes al canal si no lo has hecho todavía, le das a la campanita para recibir notificaciones y, oye, recomienda el canal a tus amigos, que a alguno le gustara la cocina buena, ¿eh? Venga, a ver el vídeo. Bueno, los trozos yo creo que ese sería el tamaño. Este, digamos, lo voy a cortar un poquito más y así lo corto a la mitad. ¿Veis? Y tengo un tamaño bastante aceptable de los trozos de carne que voy a cocinar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser sellar esta carne. Bueno, pues para procurar dejarle todo el máximo de jugo que podamos dentro. Le llamamos sellar, pero bueno, yo lo que quiero es dorarla un poquito porque así luego va a estar más rica. La carne de cordero doradita, luego es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa luego. Bueno, una pala, venga, y ya tengo todo listo aquí. No le voy a poner sal todavía a la carne por la cosa esta que os digo a veces que poner la carne al principio lo que hace es sacar el jugo del interior de la carne. Vale, pues a pesar de que aún le queda ahí un poquito de espumita, vamos a empezar a echar ajo y cebolla porque esto tiene un proceso y no quiero yo que se me pase. A ver, bueno, ahora tengo que sofreír este ajo y cebolla, tengo que sofreír un poquito para que se me integre aquí en lo que es el aceitito que tenemos ya. Y a partir de ahí empezamos a trabajarnos ya el guiso final. Pero primero tenemos que sofreír ajo y cebolla. Esto va a estar así, le voy a bajar un poquito el fuego, va a estar así mínimo cinco minutos. Pues en cinco minutos damos el siguiente paso. Pues nada, ya lo tenemos en ese punto casi casi perfecto. Fijaros, los ajitos y la cebolla se doran, la carne se ha dorado más. Ahora si os fijáis en el aceite ya no queda agua, ya se ha evaporado toda. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal. Venga. Y le voy a poner el vino blanco. Espera, voy a removerlo primero un poquito. Pero agarrando, porque es que si no... Vale. Y ahora vamos a ponerle el vinito blanco. No le he querido poner demasiado, ¿eh? Una copita nada más. Bueno, pues porque al final tampoco quiero que el vino blanco me domine el sabor en el guiso. Esto que estoy haciendo es para integrar un poquito el vino blanco con el aceite. Y fijaros qué cambiazo ha pegado, ¿eh? Teníamos el aceite limpio, nítido, ¿eh? Y ahora con el vino blanco esto parece otra cosa. Bueno, como esto tiene que estar cociendo ahora un buen ratito, le vamos a poner también agua. A ver, con el vino blanco no os preocupéis, así, ¿veis? Ni siquiera hace falta que se cubra la carne. Os decía que con el vino blanco no os preocupéis que el alcohol ya está prácticamente evaporado. El alcohol, cuando ponemos alguna bebida alcohólica a cocinar, en cuanto llega a 60 grados lo que tenemos, el líquido, o sea, el alcohol se empieza a volatibilizar, ¿eh? Así que esto en nada ya está sin alcohol. Bueno, pues esto ahora lo voy a tener cocinando así, a fuego lentito porque va a estar tapado, pues 35 minutos, de 30 a 35 minutos. De momento yo le voy a poner 30 y observaré, porque después le añadiremos tomate y pimientos y ya lo remataremos. Fijaros, pasados los 30 minutos, ha desaparecido el vino y el agua. La cebolla casi ni se ve y se ve algún trocito de ajo. Bueno, he probado a ver cómo estaba la... Bueno, he probado, he cogido con las pinzas, aprieto un poquito y me doy cuenta que a esta carne aún le falta un poquito. Entonces le añadimos más agua. No mucha, porque esto no hay que aguachinarlo. En esta salsa luego le vamos a poner ahí tomatito y lo que vamos a hacer es volver a tapar y cocinaremos. De momento le voy a dar otros 10 minutitos y en que pasen los 10 minutos observaremos nuevamente. Vamos a ver cómo está esto ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué colorcito que tiene! ¡Mamma mía! Ahora, fijaros, con este calor, o sea, con este color no puede haber nada malo. ¡Mmm, aromito! ¡Oh, cómo es la más rica! Vamos a ver. Bueno, si os fijáis, hasta se nos rompe la carne ya de tierna que está. Bueno, ya está en el punto que queríamos llegar. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsa de tomate. Que se queda lo más concentrado se nos queda aquí en la tapa. A ver, una, dos, tres y cuatro cucharadas de salsa de tomate. Vamos a mezclarlo, que se integre en la salsa. Voy a poner un puntito de agua, porque todavía tiene que gozar un poquito más. Y esto necesitamos un poquito de humedad, porque algo se evaporará. Bueno, pero poquito, ¿eh? Ya veis que no sigo teniendo una salsa en condiciones. Bueno, y ahora, vamos a ver. ¡Menuda herramienta! El día que inventaron estas cosas para abrir los tarros, ¡menuda herramienta! ¡Mirad! Ya está. ¿Cuántas veces casi nos rompemos la muñeca por intentar abrir un tarro? A ver, un tenedorcito pequeño. Y voy a coger un cuchillo también más pequeño. No quiero un cuchillo tan grande. Cuchifarro, que decimos aquí. ¡Cuchifarro! Y pimientos del piquillo, ¿veis? Asados. Bueno, estos son pimientos del piquillo un poquito grandes, pero a mí me parecen muy bien. Para mí este sería el tamaño ideal, este de aquí, ¿eh? El tamaño ideal para rellenar. A ver, los estoy poniendo así ordenaditos, porque ya veréis. Dos, cuatro, cinco, siete, ocho pimientos. Con ocho pimientos, nos sobra para este guiso. Y le pongo ocho porque a mí me encantan y yo me comeré cuatro. Pero para esta cantidad, igual con cuatro o cinco pimientitos os valía. Bueno, simplemente es esto. Con el cuchillo, algunas tiras, más o menos finas. Voy a abrir uno para que lo veáis claramente. Así. Así Charlie podría enfocarlo con la cámara y vosotros verlo. Bueno, pues eso. Se trata de hacer tiras. Y luego, pues ahora las echamos, que se cocinen un poquito con el conjunto, que aporten el sabor del pimiento, que tomen sabor de la carne en los pimientos, ¿eh? Eso es lo que, lo que hacemos al mezclar ingredientes es que todos aporten un poquito y luego, bueno, pues aprovechen del resto, ¿eh? Bueno, estoy haciendo esto porque a los pimientos, haciendo esto me refiero de ponerlo repartido por la superficie, porque a los pimientos siempre hay que ponerles un poquito de sal porque son bastantes osetes y si no se la ponemos, pues no se van a a sazonar convenientemente. Bueno, fijaros que de juguito nos ha soltado aquí. Que al menos quitándole así esto lo más gordo, al menos ya no chorrea por todos lados cuando le llevemos ahora a la cocina, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle donde tengo la sal, aquí. Un poquito de sal a los pimientos y esto ahora simplemente ya mezclamos del todo y lo vamos a dejar cocinar otros 10 minutos que se integren los pimientos con la salsa de tomate y demás. Y tendremos nuestro guiso listo y dispuesto para ponerlo... Bueno, yo lo dejaría descansar 10 minutitos, descansar no, perdón, reposar 10 minutitos con la tapa puesta antes de ponerlo en la mesa porque les va a venir bien, ¿eh? Para que se conjunten bien todos los sabores. Bueno, dejamos pasar los 10 minutos y volvemos. Bueno, aquí estamos limpiando. Apago el fuego. Bueno, esto lo tengo ya. Tengo ya aquí un platito espectacular. A ver, un corderito. Es como si fuera asadito en cazuela, pero después le damos una vueltita, le ponemos ahí tomatito, pimientitos. Esto no puede estar más rico. Y es lo que os digo, ahora en cuanto acabemos esto, lo tapo y lo dejo de 10 a 15 minutos reposar para que se asienten todos los sabores y va a estar exquisito. Solución. ¿Para acompañar este plato? Muy fácil. Unas patadas fritas puestas encima o una ensaladita puesta al lado. Tú decides o patatas o ensaladas. Ya me entiendes, ¿verdad? Bueno, venga, espero que hagáis esta receta y que la disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!